Dinero fácil Me tiro pa' la calle, arriba, abajo, derecha, izquierda Distintos días, la misma mierda Muy pocos son los que tocan los bajos Si estás traficando en el barrio, porque no hay trabajo El dinero se lamo, todo se paga caro Las nueve de la mañana, la oficina del paro Trabajo es basura, anuncios clasificados Dinero negro, peguin full, pagado al contado La calle arde tanto que a veces quema No te equivoques, todo el mundo tiene sus problemas De nada sirve fingir viéndolas venir encerrado En un laberinto del que solo tú puedes salir Mucho es la presión, fácil engancharse al alcohol Sin trabajo y en la calle, los lunes al sol Muchos no aguantaron y se suicidaron Otros traficaron, desembarcaron y los enterraron Me tiro pa' la calle, arriba, abajo, derecha, izquierda Distintos días, la misma mierda Artemis Muy pocos son los que tocan los bajos Si estás traficando en el barrio, porque no hay trabajo Aquí hay que hacer lo que sea, de la manera que sea Aquí hay que mantenerse aunque la cosa esté fea Aquí, en estas calles, todo es tan diferente Vigila tus espaldas en los que tienes aquí enfrente Yo amo este juego, yo como tú escupo fuego Laberintos de ladrillos siempre enseñan algo nuevo Empiezan los tratos, hagamos reparto Porque traemos clase y una cruz de infarto Es otro día con la misma canción Es asfalto cristal, coches con luces de neón Te odio dinero y a la vez tanto te amo Te amo cuando lucho, cuando crezco y cuando gano Así es la vida de estos poetas callejeros Viajamos en primera porque somos los primeros Amamos el juego porque es de donde vivimos Sabemos lo que hacemos porque creemos en lo que hicimos Vive en paz, no malgastes tu tiempo A cada momento, aprendete el cuento Yo estoy en casa por eso vivo acomodado Regreso con plomo para proteger mi reinado Todo el mundo está buscando Dinero, faf Todo el mundo lo que quieres Dinero, faf Todo el mundo lo persigue Dinero, faf Quiero Dinero, faf Te enoro Es la ingeniería perfecta Son besos de plomo Y el dinero fácil llega porque me lo estoy ganando Porque he estado trabajando Progresando Rapeando Mi estilo evoluciona Sigo siendo sin quiero ganar dinero Gastar dinero Tapar dinero Contar dinero Déjalo estar La vida pasa sin mirar Es lo normal Que deseemos lo que no está Mirando atrás Ya no podemos daros más Mirando atrás Mirando hacia otro lugar Dinero manchado Dinero que odio Que he deseado Dinero que inunda Cada minuto Cada regalo El tiempo me ha enseñado A saber quién es quién Ya no hay dinero que pagues Si no demuestras lo que crees 500, 150 y 20 Contando los billetes Vivir de lo que sientes Que todos los días sean puentes Aquí hay que ser valiente Ser más inteligente Siempre adelante Siempre de frente Siempre la mente de un delincuente Siempre de frente Si pienso en la gente Es diferente Toda la vida adelante Y aún así no soy consciente Si nadie nos premia Si nadie nos da Y él será sin genia Si busco dinero Un futuro seguro Que nos mantenga Si busco una vida mejor Tu contra mí Será peor Será mejor Corrige el error Todo va bien Todo mejor Dinero paga ilusiones Dinero paga canciones Dinero que da lecciones Dinero chafa emociones Todo el mundo está buscando Todo el mundo lo que quieres Todo el mundo lo persigue Quiero Dame Dinero si comentarkem Dinero chafa aiki Dinero chafa emociones Dinero chafa emociones Dinero chafa emociones Dinero chafrî ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!